La agrupación folclórica Las Majoreras celebrará del 20 al 25 de mayo su tercera semana cultural. La programación incluye la decoración del parque y música ambiental el lunes 20, una exposición de fotos antiguas el martes 21, una noche parrandera el 22, un taller de artesanía a cargo de la asociación Cho Eloisa, exposición de vestimenta canaria y degustación de comida típica el jueves 23, así como juegos infantiles canarios y degustación de comida típica el viernes por la mañana, más Gran Verbena por la noche. Para finalizar se celebrará el sábado 25 el IV Congreso Canario de Naturopatía de Las Palmas de Gran Canaria con una jornada solidaria que incluirá yoga, masajes, charlas, comidas naturales, etc.